El ministro se ponga la mano al pecho y piense que la Ciudad de La Paz necesita seguridad, necesita colaboración, necesita interrelación. Nosotros como gobierno municipal hemos enviado ya cuatro cartas, a ninguna de las cartas hemos recibido respuestas, y los niveles de inseguridad en La Paz han ido creciendo. Las zonas se han vuelto rojas, los ladrones rompen vidrios, los ladrones asaltan en la calle, y ahí tenemos la ausencia de la policía y la falta de coordinación. Molesta y nuestra sorpresa de cómo la falta de voluntad del ministro de Gobierno para coordinar los temas de seguridad ciudadana en la Ciudad de La Paz. La Paz, Ciudad de Movimiento. Gobierno Autónomo Municipal.